Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba Tú crees que en otros lados las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba, que gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta siendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre rotamos bajo el mar